El Espíritu de Dios está en este lugar. Padre Celestial, hoy quiero dedicar mi tiempo para darte gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Gracias por la salud, la vida y la oportunidad de servirte cada día. Gracias por las bendiciones que has derramado sobre mí y mi familia. Dios de la creación, te agradezco por tu amor incondicional. Por tu paciencia y por tu misericordia. Aunque a veces he fallado y he pecado, tú siempre has estado allí para perdonarme y guiarme por el camino correcto. Gracias Padre maravilloso por tu presencia en mi vida y por tu Espíritu Santo que me guía y me conforta. Dios Todopoderoso, Padre Celestial, fuente de toda bendición y amor. Nos acercamos ante ti en humildad y reverencia, reconociendo que, sin tu ayuda y tu guía, nuestras vidas están incompletas y vacías. En este momento, te pedimos que extiendas tu mano de gracia y misericordia sobre nosotros para que podamos sentir tu presencia en nuestras vidas y experimentar la abundancia de tus bendiciones. Dios de la gloria, te pedimos que nos muestres el camino a seguir para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad y cumplir con el propósito y cumplir con el propósito que tienes para nosotros. Señor, tú eres la fuente de toda sabiduría y conocimiento. Te pedimos, Rey de Reyes, para que nos ilumines con tu luz y nos guíes en todo lo que hacemos. Te pedimos, Dios de misericordia infinita para que, en medio de las dificultades y desafíos de la vida, nos des la fuerza y el coraje para perseverar y mantener nuestra fe en ti, intacta, sabiendo que tú eres nuestro refugio y fortaleza. Señor, tú eres nuestro refugio y amigo fiel. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Te pedimos, Creador nuestro, para que nos des tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, para que podamos descansar en ti, en medio de las tormentas de la vida. Te pedimos, que nos bendigas con buena salud, con amor, paz, prosperidad y abundancia, para que podamos ser una bendición para los demás y honrarte en todo lo que hacemos. Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspir pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Padre celestial, gracias por las bendiciones que has derramado sobre mí y mi familia. Dios de la creación, te agradezco por tu amor incondicional, por tu paciencia y por tu misericordia. Aunque a veces he fallado y he pecado, tú siempre has estado allí para perdonarme y guiarme por el camino correcto. Gracias, Padre maravilloso, por tu presencia en mi vida y por tu Espíritu Santo, que me guía y me conforta. Dios todopoderoso, padre celestial, fuente de toda bendición y amor, nos acercamos ante ti en humildad y reverencia, reconociendo que, sin tu ayuda y tu guía, nuestras vidas están incompletas y vacías. En este momento, te pedimos que extiendas tu mano de gracia y misericordia sobre nosotros para que podamos sentir tu presencia en nuestras vidas y experimentar la abundancia de tus bendiciones. Dios de la gloria, te pedimos que nos muestres el camino a seguir para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad y cumplir y cumplir con el propósito que tienes para nosotros. Señor, tú eres la fuente de toda sabiduría y conocimiento. Te pedimos, Rey de Reyes, para que nos ilumines con tu luz y nos guíes en todo lo que hacemos. para que nuestras decisiones y acciones sean de acuerdo a tu voluntad y respaldadas por ti. Te pedimos, Dios de misericordia infinita para que en medio de las dificultades y desafíos y desafíos de la vida nos des la fuerza y el coraje para perseverar y mantener nuestra fe en ti intacta sabiendo que tú eres nuestro refugio y fortaleza. Señor, tú eres nuestro consolador y amigo fiel. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Te pedimos, Creador nuestro, para que nos des tu paz que sobrepasa todo entendimiento para que podamos descansar en ti en medio de las tormentas de la vida. Te pedimos que nos bendigas con buena salud, con amor, paz, prosperidad y abundancia para que podamos ser una bendición para los demás y honrarte en todo lo que hacemos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los cielos Amén. Amén. Amén.